¿Dónde están los señoritos? La gente de Motagua ¡Oye! Oye, espérate Está la competencia fuerte La gente de Olimpia Motagua Dios mío, están en parte, están en parte Todas las chicas solteras de Tegucidar ¿Para dónde están? ¿Ves la cosa? Con las manitos, con las manitos Dice así No me digas que no Que no me quieres Ay, no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Yo por ti me muero Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Que no es tan sensual Con eso no es tan lindo Que no es tan sensual Con ese cuerpo tan bello Que no es tan sensual Y una rosa en tu pelo No me digas que no Porque te duele ¿Por qué? Porque te duele Porque te duele Oye Cuenta de las mujeres Ve aquí esta noche Se quiere ir con la máquina Dígelo aquí Dígelo aquí Pa' que no te doy Yo, 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 yo A ver en fin ¿Cómo dices? Que no me digas si no Que no me quieres Que no me digas si no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Porque si tú no me quieres ¿Con qué? Porque sacas Se ve tan sensual Se ve tan sensual Se ve tan sensual Y como dices Oye ¡Qué bien! ¿Dónde están las mujeres solteras? Las solteras esta noche Es la cosa Y los varones solteros ¿Dónde están? Hay muchos también Todo el mundo Con las manos y dicen ¡Y si ya vamos! ¡Oye! ¡Bum! ¡Si se dice! ¡Vaya que no se ponga La verdad de bien Es de muchachada Con las manos 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 Con esta cara de ángel Se ve tan sensual Con el jodos Se ve tan lindo Se ve tan sensual Con ese cuerpo Se ve tan sensual Que no me digas Que yo Porque me duele ¿Por qué? Porque me duele ¿Por qué? Porque me duele Oye Si todo el mundo Me acompaña Con las manos Ahora Le vamos a dar Una cinturita Desde Puerto Rico Así que todo el mundo Así que todo el mundo Viene Es la cosa Es la cosa Dulce Sexy Sensual ¡Bum! ¡Bum! ¡Y la mujer! ¡Ay! Y toda aquella persona Que se quema el cloro Que me acompaña Ahora que dice ¡Sí, ya, sí! Si no me digas que no Porque me duele ¿Por qué? Porque me duele ¿De un cigarro? Porque me duele ¿Por qué? Si no me digas que no Porque me duele ¡Ay! Si no me digas que no No sé, no sé Que se haga Si no me digas que no Oye, voy a subir el volumen Que se escuche Que se escuche Que se escuche ¡Ay! No me digas que no ¿Por qué? ¡No sé! Bien adelante Ay, no me digas que no ¡Ay! Como si le doliera Que se escuche Como que si le duele ¿Cómo dice? Ay, no me digas que no Ahora que duele Ay, no me digas que no Porque me duele Porque me duele Tu cariño Porque me duele Tu corazón Porque me duele Lo necesito Por eso, amor Porque me duele No me lo llegues Porque me duele Por favor Porque me duele No dámelo Porque me duele No dámelo Porque me duele Tu sonrisa Porque me duele 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 Por eso, amor Porque me duele Porque me duele ¡Súbete! ¡Ramonina! ¡Va, que yo se va! ¡Oye Luis! ¡Juny! ¡La cinturita de millones! ¡Y dice! ¡Y su verdad es la maldidad! ¡Y no me digas que no! ¡Porque me vele! ¡Porque me vele! ¡Porque me vele! ¡Que no me digas que no! ¡Porque me vele! ¡Porque me vele! ¡Porque me vele! ¡Un queridí! Y ahora, que se escuche que dice Y súbete Un aplauso para ustedes mismos Muchas gracias